Tengo una risa con dos añitos que quita el sueño y un pusherito lleno de familia que alimenta el alma y un ladriro en la azotea sin excusas me acompaña y un recuerdo clavadito en la pared que mi miedo lo espanta Tengo un amor, tengo un amor que por mi hueso se dejó mi corazón Tengo otro amor, tengo otro amor que peina cana esa apellida igual que yo Ay, tengo un sueño que ni un pirata ni un gobierno va a romperlo Tengo un amigo que me acompaña al infierno y tengo un beso de madrugada Que ilumina el alma, mi compañerita sin ti Todo me falta, un beso, una puesta de sol, un fandango de camarón Que no soy un pobre porque no tengo dinero, no tiene que ver, soy afortunado Porque los mayores tesoros que tengo no los he comprado